Hola, 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 ok, se fue el internet, ahora ya estoy con datos, va a quedar el video partido porque si se cortó, cuando es así se divide el video en dos, ok, estaba explicando lo del, la regla número dos se quedó, ah, de veras, yo creí que había avanzado más, ahí me quedé, en la regla dos se quedó, ah, pero sí, ah, ok, wait a minute, wait a minute, wait a minute, ok no sé, pero quise de que hace poco, eh, me avisaron que se, que se estaba, que me cambiaron a más datos, a 40 gigas, pero cuando cambian es que, es que se pone bien inestable, porque la vez pasada yo tenía 15, de ahí me lo pasaron a 30 sin que yo lo pidiera, ah, pues en esos días se puso bien inestable en el cambio, de allí, hoy que me lo han pasado a 30 sin que yo lo pidiera tampoco, está bien inestable, ojalá que ya no se vuelva a cortar, porque ahorita ya estoy con datos, ya no estoy ni con el internet, ok, continue ok, the third person, as I was, I was telling you, the third person, singular, the, the rules, the rule number two is that you add the s, well, no, the pronunciation is the s, when the verse finish with p, t, k, f, f, or the c, ok, as I am, thank you, ok, the sound of the thank you, three, ok, that is the sound, rule number three, if a word ends with any other voice consonant sound like a b, t, g, b, d, l, r, m, n, or n, or a vowel sound like a, you have the sound, the final is s, it's pronounced like a z, ok, example of the rule number one is, for example, in the verbs, when you have watch, when you have watch, okay, always that you have e s, it's because you pronounce it like a brushes, watches, dresses, fixes, when they finish with k, p, or t, you pronounce it like a s, ok, for example, you say makes, helps, talks, and in some cases, like when they finish with d, for example, here is with z, you say sense, sense, and here you say cries, like if you have the e s, right, cries, tries, here in do, you pronounce it like a, with a voice, for example, you say do, das, go, goose, have, hers, ok, with like a, the voice, cuando dice voice, es porque va a resonar, las cuerdas vocales, así como cuando usted, este, es una vejita, verdad, z, and vibrate, ok, so that is when you have the sound of the z, vibrate, ok, z, and the s, they don't vibrate, you say s, and here you say, m, 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 I tried, but you are going to do it with the third person singular form of the verbs. Okay, here you write the third person singular form of the verbs, right? No pronunciation, right? Only right. And we have two, two lists, okay? The slide, this is the slide number. Let's see which is the number. One, two, three, four, five, six, seven. Seven. The slide number seven. And the slide number eight in the PowerPoint. So, you are going to do this in groups. I'm going to make only four groups. Okay, four groups. And you do it together. Okay. Okay, hoy vamos a trabajar más que todo así, no tan individual, sino que grupal. Okay, a veces trabajamos. Yo le digo, vaya, hágame esto solo usted solito en su cuaderno o solito usted en su manual, pero esta clase la vamos a trabajar, grupar. Todos lo vamos a hacer juntos, okay? Pero eso sí, alguien va a tener que compartir porque sí se necesita compartir en esta. Okay. Ahí me avisen si en los grupos cuando yo vaya yendo, visitando grupo por grupo, no hay quien comparta para ver cómo hacemos, okay. Thank you. Gracias. 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 Bastante. Déjame yo compartir. Hello, hello. Hola, teacher. Aquí, ¿cómo que? Habían cuatro y no sé quién es que se salió. No sé, fíjense. Ahorita. Ajá, yes. Yo Guadalupe, pero Guadalupe iba a estar como oyente de nosotros. Entonces, estamos dos. Es que Guadalupe escribió en el chat que dijo que iba a estar solo de oyente. Ah, bueno, sí, a mí sí no me avisó. Pero, este, entonces solo son dos. Sí. Sí. Y no hay nadie que comparta de los dos. Yo puedo compartirlo si entro en el otro usuario. Puede entrar al otro usuario en la computadora. Va. Dice, ¿verdad es que? Sí. Y vamos a cambiar los verbos, ¿verdad? Según sus reglas. Ajá, a la tercera persona. A la tercera persona. Para tercera persona. Sí. Ok. Gracias. Ok. Este, vaya, entonces ponga el otro usuario y se lo voy a permitir. Ahorita estoy entrando ya. Sí. Hola, hola. Sí, eso tenemos la duda de qué página es la que teníamos que revisar, no la encontramos. No, es en la presentación de PowerPoint. Ajá, 8 y 9. Ah, bueno. Mi pregunta es si hay alguien aquí que va a compartir. Sí. 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 Ahí me voy a regresar y ahí me voy a ver si, cómo siguieron. Bye. 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 Gracias. 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 Hello, Victoria. ¿Qué le pasó? Gracias. Gracias. Hola, se salió de la reunión. ok lo voy a volver a incorporar en cual estaba en el creo que si en el de en el de creo que está ok yes no 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 Gracias. ¿Me escuchas, Reina? ¿Me escuchas, Reina? ¿Me escuchas, Reina? ¿Me escuchas, Reina? ¿Una idea? No. No, no sé. Y a la última. ¿Acording to the rules? Vaya, esa cuando va una G siempre dentro de las reglas de los que tienen CH, SS, CH, esa siempre va ahí en esa regla. Entonces, este, como ya tiene la E, solo van a ponerle la S. Y la pronunciación quedaría como, y Z, va, changes. Changes. Si va una consonante antes de la E, se le agrega solamente la S porque ya está la E. Si. Si. Ah, ok. Thank you. Uh-huh. Ok, hoy sí ya. ¿Fish? Yes. 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 Gracias. 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 Hello, hello. Creo que ya no falta nadie. Ok, who wants to share guys, who wants to share? Do you want to share? Who wants to share? Mr. Rafael, do you want to share? Who, who share with you in your group? Can you share please? Yes, yes. Ok, there's line number eight. Ok, then. What do you say? Is it ok? Is it ok guys? Do you want to share please? No, no tengan pena, digan. What do you say? Si, esta bien. Está todo perfecto? Everything is perfect, o hay algún error? el número 4 el número 4 no es 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 correcto comite la e de ver es visit ok si se terminan con es es ok ok, now listen to the pronunciation listen to the pronunciation washes practices shaves visits exercises planes takes does studies has goes brushes vaya, ahora pregunta número 1 no, no, no el otro de estos de estos cuáles les sonaron como con ese solo díganme los números ¿cuáles? con ese el sonido número 4 ajá, número 4 5 no, 5, no número 6 número 6, no en 7 ok, only 4 en 7 ok, only 4 you say visits speaks ok ahora ahora ¿cuáles de estos les sonaron como con Z no, no jockey número 1 no no no, number 1 que la S suena como Z número 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 6 dice que yo no sé si pero hoy me está costando escucharlo un poquito ok no, no sé si ya dijeron la respuesta y yo no la escuché ok número 3 ¿sí? vean las reglas vean las reglas número 3 ¿otro? número 6 9 número 6 número 10 y número 11 yes número 8 y 11 eso es como por defecto es como con Z ok acuérdense que son irregulares el 8 y el 10 el 10 y el 11 son irregulares y eso por defecto siempre va con Z ok por defecto se irregla ok entonces termina con Z 3 6 8 10 and 11 ok you say shaves plays dance hands goes ok y los que quedan los va a pronunciar como y Z is ok washes practices exercises studies brushes ok ok next 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 ok listen check ok ok ahora comencemos cual de estos verbos solo díganme los números ustedes lo pronunciarían la S final como S quickly 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 20 20 exactly necesito necesito más participación más participación ahí por favor vean esas reglas y por favor participenme ok 21 yes 20 21 16 16 no 16 no 19 20 21 22 14 ok ok I want to say again 14 19 20 21 and 22 listen listen checks eats puts gets makes todos todos los que en su verbo terminan con K o P o P esos son con S ok ahora cuáles quedarían como la pronunciación de la S como Z vean las reglas por favor y participen no ok 13 15 16 18 23 listen listens reads cleans comes 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 ok and with is Z is only the 17 and the 24 you say watches changes ok so that's it now stop chatting please stop chatting stop please thank you very much now continue ok the next part is ok we are going to work in this practice in this practice ok complete each sentence with a simple present tense use the course ok the course are the ones are in parenthesis for example say come home so complete the sentences using the simple present afirmative ok afirmative ok do it in the groups very quickly please necesito hoy necesito sacarle chispas lo vamos a hacer rápido ok no no vamos a estar pensando mucho todos tienen colaborar no tienen que dejar solo uno sino que todo el grupo tiene que decir algo la cosa es que sacarlo rápido ok sin Hola Victoria Hola Victoria Hola Victoria Hola Hola Hello, hello, how is everything? Hello We sharing in this group Hello, hello Ya sé que ya los asigné, pero de casualidad no hay alguien en este grupo que tenga compu para compartir, que hay un grupo que no están compartiendo. Aquí sí está compartiendo. Aquí no hay alguien que me lo pueda pasar a otro grupo para que comparta ya. Yo estoy compartiendo en este grupo, no sé si alguien más lo puede compartir en otro. Yo ahorita no lo puedo compartir. No, yo ahorita no puedo ingresar de la compu, ni mi foto, ni mi video puedo. Sí, por eso me conecté del teléfono, porque no sé por qué no puedo ingresar ahí. No problema. Ajá. Bye. Pero igual voy a intentar a ver si más después, pues. Sí. Un saludo. Gracias. 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 Afirmativo no. Yes. No. Entonces. Eso le está diciendo. Que no. 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 Lo hizo. No. Afirmativo. Sentence Jenny. Ok. Son oraciones afirmativas. Ok. Estas. Llamas. Después. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo. Por ejemplo. teacher, veanos la primera ¿está bien? no está bien porque el verbo no lo ha hecho en la tercera persona el número uno no está bien exacto, acuérdese que siempre siempre va a hacer ese cambio, siempre lo va a convertir en tercera persona ok ok ya tenemos una idea porque si ya nos habíamos perdido un poquito estamos bien perdidos ok, yo le iba a decir Jaime no les está ayudando ay sí, ya estoy compartiendo ahorita ok espérenme, es que yo me acuerdo yo les había puesto otro pero quizás se salió es que creo que están oyendo pero no está participando hello Victoria se salió de la reunión ok hello se salió la voy a ¿en cuál estaba? de micrófono Victoria de micrófono sí, es que hace rato no sé qué me había pasado que creo que no me veían ni yo no me podía ver vaya, ¿en cuál estaba? para volverla a enterar no, bueno con este aquí bueno porque aquí todavía estoy con ellos ahorita aquí ¿con quiénes? con Rafael con este David o sea que está en dualidad sí, es que quería ver si sí me podían bueno ya voy a regresar aquí cuando termine tiene dos usuarios entonces así como Jaimito Jaimito está con dos usuarios sí, porque tenía problemas aquí con la computadora pero este ya voy a ver si sí puedo continuar aquí y si no igual en el teléfono ok va y en ¿sí? sí sí pero en TIS creo que falta una E falta una E no ajá y ahí póngale la ajá acá en veo ajá creo que a ustedes lo voy a poner a compartir ok esté lista Luz porque necesito trabajar más rápido entonces algunos que me están trabajando muy lento entonces mi modo voy a tener que ir con el grupo más avanzado ok y la vuelta también así ¿sí? 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 Okay, Luz, Yamilet, share your screen, please. Okay, the rest of the class, look at the exercise. Remember, this is affirmative. Okay, affirmative, so you say it's correct. Okay, I already checked it, and I see that it's correct. Okay, listen how I'm going to pronounce the verbs, okay. He comes home at 6 p.m., 6 p.m., right? He shaves before breakfast. He comes, he's her after breakfast. He gets undressed at 11 p.m. He goes to bed at 11 p.m. Okay, remember that this is automatically, this is with Z, you say, goes, goes. Okay, she watches TV after dinner. She eats dinner at 8 p.m. She puts on makeup after breakfast. She makes lunch at noon before bed. She brushes her teeth before bed. Okay, because of the time, we are not going to stop in this, but in the, that's why I need you do it faster, because we need to practice, practice more. Okay, stop sharing, please. Stop sharing, Luz. Okay, now continue. Okay, here, what the exercise about, the affirmative, remember, affirmative. We explain that the affirmative, okay, we explain the affirmative, if you remember. Affirmative, you use only the verb, okay. If you're the third person, don't forget that, please. The third person, you use the rules of making this with S, E, S, or I, S. Don't forget that, please. So, the negative, if you remember, you have don't, as an auxiliary, to write the negative sentence, and doesn't in the third person singular form, okay. According to that, we are going to go to the next exercise, that is the slide number. I don't remember the slide number, but the exercise is this, okay. Okay, well, this is the negative, right? So, we explain the yes, no question later. Well, we are not going to have, in this case, negative sentence. I thought that we have one, but no, okay. I'm going to explain the yes, no question. Remember that the yes, no questions, okay. In the yes, no question, we have, okay, the auxiliary, do, do you like pixel, for example? And then you use do for, okay. And thus, you use thus for the third person. Now, look at this complete chart. Okay, here you have do for I, you, we, they, Sylvan Kahn. Kahn, I guess, is this. Okay, this is the yes, no question. When do you ask for yes, no question? ¿Cuándo va a ocupar usted las preguntas de sí o no? ¿Cuándo quiere saber si sí o no de cierta información? ¿Quiere chequear? ¿Quiere verificar? Algo, ¿verdad? Entonces, hace una pregunta de ese tipo, okay. Do when you have first person singular, second person singular en plural, first person en plural, second person, third person in plural. Thus, when you have the third person singular, he, she, it. And in this case, with the nouns, okay, that is the same. So, you have the short answers, okay. If you say yes, and then you use the personal pronoun and the auxiliary do when you ask for, when you answer for I, you, we, they. Okay, and no, the personal pronoun and don't, okay. And when you have the third person, the third person singular, the yes is always with the third person, the personal pronoun or the third person in this K-H-E-N-E, and the auxiliary does. In the negative, the same for the personal pronouns and the auxiliary doesn't. Okay, that is why you have to pay attention in this. Now, let's go to the exercise. And this first part, you write just no question using the course, okay. So, you do the auxiliary, if you consider this is do. For example, do you have blue shoes? Right, do. If you consider it does, does, but I don't give you the answer. Okay, no le voy a dar la respuesta, okay. Usted lo va a hacer solito. And then, okay, that's it. Do it quickly, please. Do it quickly. This is a slide. Let me see which is, which is like this, this. I don't remember, but, wait a minute, please. I'm going to see here, which is like this. This is a slide number 13. Okay, the slide number 13. Okay, go again to the, but do it quickly, please, because we need to work faster. Faster, faster, faster. Oh, sorry. Oh, my God. Oh, my God. Hello, Reina. ¿Va a estar usted con dos usuarios? No, ahorita me salgo. Es que no tenía la carga. Ok. Ahorita. Rafael, join the group, please. Hola, hola. Ajá. Hola. Veo que no se ha integrado al grupo. Sí, estoy integrado ahorita. Ah, estaba con doble usuario también. No, 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 no. Con usuario estoy. Ah, de veras. Sí. Yes. Hola, soy Victoria. Sí me escuchan, ¿verdad? Yes. Ah, vaya. Sí, es que no sé por qué no. Bueno, algunos me dicen que me pueden ver, pero yo no me puedo ver. No sé qué pasa. No sé si. Bueno, arreglo esto o terminamos la actividad y luego veo eso yo. Porque yo sí lo veo a ellos y sí veo la pantalla. Sí la vemos a usted también. Ajá, yo no sé por qué no me veo yo. No, ni. Es que no encuentro el grupo de ustedes. Ah. Está Moisés. Ah, sí, 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 ya lo vi. Pero es que usted, Mr. Rafael, está con Luz y Reina, Abigail. Ah, sí, no está aquí. Bien raro cómo ha quedado hoy. Bien. No puede. Pero usted está asignado ahí. Es como que usted no ha aceptado la invitación. Y Reina está en el número dos. Tampoco ha aceptado la invitación, según esto. Sí, porque no nos vuelve a pasar. Nos puede pasar usted a los otros grupos donde hemos trabajado. Es que no me acuerdo con cuál era. Permítame. Dígame con cuál era. ¿Usted con quiénes estaban, Rafael? Victoria estaba conmigo. Sí, y Reina Abigail. Victoria no está adentro. Victoria está afuera. Y no me la asigna adentro. O sea, está afuera, pero no hay dónde ponerla. Dígame otro nombre. Reina Abigail. Reina Abigail, Reina Abigail. Permítame, Reina Abigail. Me están pidiendo ayuda en un grupo. Permítame. Reina Abigail. Ya, ok. En la tres están. Si ahí está usted en el tres. Si ahí está en el tres. Pero ahorita está en otro grupo. Oh, my goodness. Oh, my goodness. ¿Por qué estás aquí, Moisés? Usted debe estar en el grupo cuatro. Sí. Sí. Sí, señor. No tengo a nadie que comparta y todos están aquí. Es que aquí está Moisés, fíjense, pero Moisés está fuera del salón. Entonces le voy a, lo voy a volver a asignar a él para que él esté con usted. Negativo y negativo. Ajá. Perfecto. Moisés. Manuel está solito, me lo ha dejado solito. Necesito ponerlo con él porque en ese grupo estaba. No le sale ahí para que se integre a ese grupo de él. Es el número cuatro. No le sale. No. Porque aquí sale que no se ha unido. Vaya, lo voy a mover a, lo voy a mover al uno y luego lo voy a mover al cuatro porque así de un solo no me sale. Y a mí me va a mover también, fíjense. No, porque usted está en el grupo que es. Pero me faltan. Usted está con luz, está con reina y victoria. Vaya, lo que voy a hacer es que lo voy a mover al uno y luego lo voy a mover otra vez a este. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. ¿Quedamos iguales? No sé, capricho de Zoom este día, fíjese, porque sí lo pongo en el grupo que es. Sí lo pongo. Sí está ahí, pero usted no se ha unido. ¿No será su internet que está débil? No creo, fíjese, porque me puedo desplazar bien. Ajá. Y para cambiar de grupo. ¿Cuántos grupos hay, Ticha? Son cuatro. Vaya, pero Moisés por fin se fue a su grupo. Y solo me quedé con Reina. Y Reina no está. Pero Reina está en otro grupo, porque ella tiene doble. Déjeme ver. ¿Y dónde está Abigail? Sí, es que ahí está usted. Pero como dice que no se ha unido. Lo voy a volver a mover en el uno y lo voy a volver a mover ese tres, porque es la única forma que tengo para moverlo. Gracias. 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 Ok, ok, I'm going to close this. Thank you. Thank you. Ok, everybody. Hoy sí, hoy sí volví al grupo. Ok, vamos a hacerlo como decimos, from scratch, de la nada. Vaya, veamos, Jaimito solo tiene un perfil aquí, ¿verdad? Ah, no, tiene dos. ¿Reina Castro tiene uno o dos? Bueno, uno, solo uno. Bueno, alguien se salió y alguien se salió. ¿Quién sería que se fue de la clase? Alguien se salió. Bueno, ok. Lo saqué porque no sé qué es lo que se había pasado, pero había una desentrampe allí, ¿verdad? Con Mr. Rafael, que no lo podía integrar. Entonces, lo vamos a hacer rapidito y en el otro solo voy a hacer tres grupos. Y ahí, sí, ahí ya va a ser otro grupo, ya no es el mismo. Ok. Yo saqué mi otro perfil para mientras. Vaya. Ahorita solo voy a trabajar así en el ejercicio. Ok. Help me, everybody. Help me. To, for example, in the number one, what is the answer? What is the question? What is the question? Do you have blue shoes? Do you have blue shoes? Do you have blue shoes? Ok. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay, in the number two, what is the question? Do they have huge children? And the answer? Yes, they do. Yeah, they do. Yes, they do. Okay, in the number three, what is the question? That's your sister, your sister, your sister wants a gray suit? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. The number four. No, 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 no. No, 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 no. Okay. Okay. Does your sister want a gray suit? Yes, she does. The number four. si el answer es negativo what would be the answer hey a veces parece como que no a veces siento como que me he salido de la clase no silencio ok no 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 it doesn't no it doesn't okay no it doesn't remember because we are talking about the store that is why it's it okay and then number five what is the question do i need a tie at work in the answer yes i do yes i do yes i do are you sure is i because if i say do i need a tie at work and then you say yes 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 you do yes you do because this is me and then you are answered for me and for you I am you ok ok number six does Tom like does Tom like his boss porque es mujer va ajá answer yes or no pongamosle que no porque es muy peligroso ok no negativo no 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 he doesn't no he doesn't por eso está casada ok that's it guys that's it and that's how we finish this ok vaya ahora bien vamos a ver necesito organizar bien esto para que nos abunde el tiempo fíjense de que eh a mí me encantaría de que tuviéramos bastante práctica porque mientras más práctica más se queda la cuestión y más práctica oral porque es como que usted lo escribe no es lo mismo que como usted lo dice y si lo va diciendo más que venga de su de su mente para su boca ahí excelente porque quiere decir que lo aprendió pero a veces es que no nos abundan esas actividades por el tiempo pero le voy a pedir que lo hagan lo más rápido posible vamos a volver a entrar otra vez a breakout room hoy solo voy a hacer tres grupos y vamos a hacer lo siguiente nosotros tenemos aquí vamos a ver hasta donde llegamos porque no sé si vamos a abarcar todo se lo explico así porque es una es una dinámica de cómo hacer esto usted tiene esto de actividades at work tiene tres tiene tres va tiene tres el grupo número uno va a ser el grupo número uno va a ser la slide number 14 el grupo número dos va a ser la slide number 15 y el grupo número tres va a ser la slide number 16 como vamos a saber voy a poner líderes en cada grupo no importa si esa persona comparte o no comparte en el 14 voy a poner a reina Abigail en el 14 ok usted va a ser la líder de ese 15 voy a poner a a a Mr. Rafael en el 16 voy a poner a Mr. Jaime ok vaya entonces lo que es lo que van a hacer en cada uno solo van a hacer oraciones convirtiéndolos en la tercera persona o sea vaya digamos ahí tiene install como es tercera persona usted puede usar el nombre de un sustantivo o un pronombre personal por ejemplo puede poner Mario Mario installs programs ok se fijó cómo lo va a ir haciendo le va a poner un sujeto a su gusto pero no abusen del hi y el chis no pongan también sustantivos y conviertan el verbo en la tercera persona es clear o no clear clear tres grupos rapidito por favor lo más rápido que puedan hay que les abunde esas janitas ok the group number one Abigail ok Reina Abigail grupo number 2 Rafael and the group number 3 the 16 the slide 16 thing is okay 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 I make the groups yes I I I I I No I I Gracias. 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 ¿Está correcta la número uno? Sí, la S nada más le falta por poner. Ajá. Do it, por favor. Como ya están ahí las oraciones, solo es que le pongan el sujeto y convierten el verbo en tercera persona, ¿verdad? Easy, easy. Exacto. Ok, continue, continue. Foster. Ok. Siguiente. ¿Pueden ocupar el chile? Mrs. Rafael. No, no. Rafael, enviar correos electrónicos. así sería no, a la reina a la reina a mí más de mi uno Vivi Vivi no, ¿cómo se escribe Vivi? con B de burro Vivi Gaitán ¿qué está? Vivi y the second is why the second is why B-I-B-Y like a baby maybe no no no, it's the B the B it's why, why yes Viviana uy yo creo que así está ¿está bien teacher? ready hoy sí se pusieron las pilas a ver si lo hicieron rápido ok it's ok Alan está Jaime Seos he changes Sofia buys she receives Mario no 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 decides ajá decides ahí ahí va y Noel porque es un complemento ajá he transports products Manuel fixes cars excelente ok gratulaciones thank you teacher thank you teacher estén listos porque en esto sí todos van a compartir ok ok recuerden que a ustedes solo les tocó uno ¿verdad? sí ok pero yo veo que no han terminado vaya todo era todo era tercera persona toda la tercera persona del singular todo entonces aquí me han metido uno en plural day sí ya vamos a cambiar el day va entonces vaya rapidín porque ya los otros ya están listos solo solo borraré la y y la y la y la y le ponen mayúscula mayúscula no 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 Gracias. Hola, señora Marilín. Hola. ¿Usted estaba participando en un grupo? Sí. Ok. Ok. Ok, ya habrán venido todos, let me see, no, ok, Jaime is double, only Jaime is double, double means doble, ok. Antes de continuar voy a pasar lista porque si no, no dejar que me olvide, ok. Number one is Adriana, ok, doesn't exist. Luis, Alfredo, present, David, present, Guadalupe Carolina, ella como que se salió, va. Ya no la volví a ver. De oyente creo que iba a estar. Ajá, pero no veo su perfil tampoco. Jaime. Present. Jenny. Present. Quique. 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 present. Manuel. Present. Marco, primera vez que falta. A ver qué le pasaría. María Edith. María Luisa. Present. Moisés. Present. Mónica. Present. Rafael. Present. Reina Abigail. Present. Reina Castro. Present. Rocío, Rocío. Okay, she didn't come today. Zulma. Present. Victoria. He estado calladita, Zulma. Present. Present. No la hemos visto, Zulma. Primera vez que la estoy viendo ahorita. ¿Está enfermita o no? Bueno. Solo cansancio. Okay. Okay, continue. Let me see. Group number one. Share your screen. Depende de nosotros. Ajá. Group number one. Sí, Moisés. Lo tiene guardado porque como yo no tengo compu para compartir. Compartir. Okay, Moisés. Moses. Okay, let me see. Okay. Excellent. She knows Victoria helps workers from hubs, 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 advertises, designs, rebubs, answers, makes. Very good. No, everything is correct. Okay, second. Stop sharing, please. And the group number two. Share your screen. The group number two. Share the screen. Luz, llame el LED. Creo que usted lo tiene. Lo puede compartir. Luz. Tú eres Luz. En mi camino. Okay. He writes reports. Thomas Sands reports. Rafael Sands emails. BBR ranges, meetings. Alfredo carries boxes. She carries products. He keeps track. Ricardo repairs. Computer date. Okay. Only here is third person plural. It's no they. No they. Only singular. He, he asks assistance. Uh-huh. He, he, or she, or, or Alfredo, or Zulma. No they. Uh-huh. No they. No they. Okay. Okay. Well, we know that that is the mistake, right? But if you want to stop sharing right now, Luz. Please. Okay, and the last one, Caimito. Okay, Carla installs program. Jaime sells products. He changes information. Sofia buys new merchandise. He, she receives money. Mario decides what to buy. He transports products. Manuel fixes cars. Okay, thank you very much. And we finish this. Now, let me be, let me tell you that I would like to have more time because we have a lot of practice. But do this very quickly, please. The next, as quickly as possible. Okay, the, the second, the last is that you have daily routines. You have a daily routines, daily, daily routines, and daily routines. Okay, only daily, one daily routine. Three times routines, and you have, okay. Only daily routines. And daily routine, the same, right? Get up. Get up. I get up early. Be time for teams. No, we are not going to do this. Because we don't have time. Okay, now we are going to do questions. Questions. Question in the slide number 20. The slide number 21. And the slide number... It's the same, right? Here is the same. I don't know why it's the same, but I'm going to delete one. Okay, in the, this, which... Do you, do you? Okay, everybody's going to do it. Let me see. We don't have much time, guys. Only we are the one to do this slide number 20. Okay, slide number 20 and slide number 23. Okay? Slide number 20 and slide number 23. And remember that we have time expressions. The time expressions are at the end of the sentence. Because here you have song. Okay, for example, in this, you write... She does the laundry every day. You write the sentence, but using a time expression. Okay? Using a time expression. Do you understand? You write these sentences, but using a time expression. And in this, do you, in the slide 20, you write the questions. For example, the number one, do you exercise? Okay, do you? Do you? Okay? And that's what we are going to do. Slide 20 and slide 23. Remember. Okay. 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 And that's what we are going to do. 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 Gracias. 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 Convertir en pregunta entonces. Ajá. Y no sé si todas en tercera persona o en... Teacher todas en tercera persona. O ahí sí puede ir en plural. me están hablando ustedes de la primera la veinte hacer la pregunta y la veinticuatro solamente hacer la oración aumentándole la frecuencia porque como es la oración y algunas no tienen tercera persona ahí no importa si es la persona háganlo recuerdo a la persona por ejemplo no es tercera persona ustedes lo que van a hacer solo es la oración y aumentarle un frecuencia un time expressions todo eso y entonces solamente la veinticuatro tomando la veinte no tomando las la veinte son preguntas y la veinticuatro son las oraciones vamos a hacer las preguntas y las oraciones del veinticuatro también o sea la veinte solo son preguntas y la veinticuatro solo son oraciones ajá ajá pero la veinte le digo si solamente va a ser en tercera persona todas o podemos poner el singular y el plural ahí también eso lo decía do you pero si ustedes tienen más creatividad pueden hacerlo como ustedes quieran que sea pregunta entonces entonces pongámoslo aquí en el programa en el programa Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo iría? ¿Your parents go shopping? La número cuatro. ¿Your parents go shopping? ¿Tus padres? ¿Van de compras? ¿Van de compras? ¿Tus padres van de compras? ¿Van de compras? ¿Van de compras? ¿Ya estuvo con eso entonces? Ahí está. entonces pasaremos a las 24 entonces I do siento que quizás no lo estamos haciendo bien pero y yo tengo mis dudas tengo mis dudas sinceramente es que yo tenía la idea bueno no mucho capté la verdad no mucho capté pero creo que como que teníamos que hacerla formular la pregunta algo así si lo voy a corregir fíjense de que si quizás ya tenemos un poquito de sueñito si tenemos dudas si está bien no son preguntas son oraciones en eso si está bien pero lo que como ustedes quizás tienen en la mente pregunta pregunta y escriben oraciones entonces metieron el auxiliar en las oraciones han metido el auxiliar y ustedes saben que el auxiliar solo son en oraciones negativas y en preguntas no en oraciones afirmativas entonces ustedes ahí han metido han metido auxiliar vaya por ejemplo chidad de Londres si está bien porque bueno ese es el ejemplo pero ahí en your brother he does eso no existe porque ahí el verbo es acuérdense la estructura de las oraciones afirmativas es sujeto verbo sujeto verbo no llevan auxiliar entonces aquí el das no va y ahí solo podía haber usado your brother no necesariamente tenía que haberlo cambiado jiva pero como es your brother entonces ahí el verbo tiene que convertirlo en tercera persona verdad lo mismo para el tres lo mismo para el cuatro todos les han puesto les han puesto auxiliar y son oraciones afirmativas no lleva auxiliar y este y lo que agregamos al final in the morning estaba bien sí eso sí está bien it's okay ajá he takes solo era completar la oración batich ajá acabar solo era completarla solo era completar la oración ajá nosotros le agregamos más le agregamos las dobles dobles they go shopping nada más they go shopping oh your parents go shopping no do no do no va el verbo es go go shopping no 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 because it's they they go shopping they go shopping the same with you no le cambien el mismo sujeto busen you you a clean house clean no 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 clean no because it's you clean ok no only clean la s la s solo se le pone en la tercera persona he she and it solo sería clean ajá solo es clean clean the house clean the house you clean the house you clean the house la casa the house house la casa la casa your sister si es la tercera persona siempre este ejercicio lo 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 estoy monitoreando así en cada grupo no ya no lo vamos a hacer en la en el salón principal pero me estoy fijando que todo esté bien ya que your sister your sister is the third person your sister like place 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 soccer 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 uh-huh so Gracias. Gracias. Bueno, no todos han salido de los breakout rooms. Creo que sí va. Teacher y el siguiente módulo usted no va a tener. No, nunca los ponen el mismo. Déjenme preguntarles. Entonces, nosotros tenemos ya hoy 10 días. O sea, hoy tenemos que hacer el midterm. ¿Se acuerdan? Me imagino yo que varios de ustedes ya lo hicieron. Me imagino. Entonces, me gustaría. Fíjense de qué. Les voy a decir lo que a mí me gustaría. Y primero Dios, así sea. Porque yo me imagino que ustedes son personas responsables. Entonces, Cabal, este grupito que está ahorita aquí presente. Menos Marcos, ¿verdad? Menos Marcos, que es el que no vino hoy. Es el que siempre ha entrado. Ustedes son mis responsables. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque si ustedes aceptaron el reto de hacer un curso, tenían que, o sea, hacerlo. Hacerlo. Entonces, el grupo. Hacer el espacio. Ajá. Eh, porque en este grupo eran de veintinueve y desde el primer día siete no llegaron. De allí se retiran tres. O sea, diez se retiran de un solo. Mejor dicho, nunca asistieron. Prácticamente ellos nunca asistieron. Quizás ustedes los conozcan porque son de esa misma empresa. Pero, eh, es un grupo bien singular. A mí nunca, como yo siempre he estado con un grupo de insafor que no son de una sola empresa. Sino que son de varias empresas. Es primera vez que yo estoy en uno de una sola empresa. Y nunca había, me había pasado eso. Fíjense que tal vez uno o dos, los más que se salen. Pero de entradas, diez, diez personas. Entonces, ustedes son los que han estado presentes desde el principio hasta ahora, diez días. Y espero que así sean. Vaya, o sea, sigan, mejor dicho. Entonces, los invito a ustedes, los presentes, que son los que han sido constantes. A que no falten los ejercicios de la plataforma. Completen los cabalitos todos. Vayan al día. Este, porque ya acumularos como queda perecita a hacerlo. Entonces, los invito a que lo hagan a todo. Hagan un pequeño, no sé si hoy en estos días que estuvieron en vacación lo hicieron. Ya voy a ver. Porque este día. Yo sí lo hice. Este día me toca a mí. A ver cómo. Vaya, entonces, pero los quiero felicitar de todas maneras, ¿verdad? Porque ustedes han sido responsables. Y les quería hacer la pregunta del día cero. Que ustedes nunca habían venido a la clase hasta este día. ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que van aprendiendo? Ahí vamos. Sí. Un poquito. Ya se nos quedó. Ya hemos aprendido. La cosa es que hay cosas que todavía nos falta práctica. Sí. Vaya, pero acuérdense que este es su primer módulo. Pero tienen que sentir ustedes también que van aprendiendo, ¿verdad? Tienen que sentir. Entonces, este, cualquier cosita que ustedes crean de que se pueda reforzar, no, o yo estoy dispuesta a escucharlos. Si ustedes me dicen teacher y nosotros necesitamos que tal vez nos refuercen cierto tema o nos explique más tal cosa, pues estamos abiertos. Entonces, ahí lo invito. Yo lo que quisiera que en algunas partes si nos fuera explotando un poquito en español, porque hay partes que yo me quedo perdida como usted empieza a hablar de inglés. Ajá, yo también. Sí. Algunas palabras que, algunas palabras que ya conozco, sí las voy entendiendo, pero cuando empiezo a hablar de hablar, yo me quedo en la luna. Fíjese de que, este, hoy les hablé bastante el inglés, lo que fue la parte explicativa de la clase, porque como eso ya lo habíamos visto. Si se fijaron todo lo que vimos, ya lo habíamos visto antes. ¿Cómo va a ser? Ajá. El vocabulario. Ajá. Cuando ya son así como repetitivas, sí, ya entendemos, pero... Ajá. Dice Abigail, a veces que... Pero si se han fijado el vocabulario. Preguntándole al traductor. Si se han fijado el vocabulario, casi siempre sí se lo, se lo voy diciendo al terno. Es lo más que puedo, ¿verdad? Porque acabar todo 100% tampoco, no se puede. Entonces, el inglés es de captar bastante. Fíjense de que es como tener más, como desarrollar la lógica. Desarrollar la lógica. ¿Qué quiso decir la teacher aquí, verdad? Y empezar ahí a desarrollar ese pensamiento, que es el que conlleva a que ustedes aprendan inglés. Llevar un pensamiento lógico, pero directamente en el inglés. Entonces, no tanto como ir traduciendo cada cosa en español, porque así es un aprendizaje más lento. O sea, usted siempre va a aprender. Usted siempre va a aprender así, pero es un poquito más lento y más rápido si usted lo trata de captar directamente más en inglés. Claro, aquí se le va diciendo muchas cosas en español. No le voy a decir que no. Si se les explica bastante en español, pero cuando veamos el vocabulario, usted deténgame en algo que no entendió. Y ahí yo se lo voy a decir, ¿verdad? Tal vez de lo que yo no les he dicho, no les he explicado en español y que ustedes no lo captaron y ustedes sienten que es bien urgente que sí lo necesitan saber. Pregúntemelo ahí en la clase. Para que no se quede con la duda. Ok, ya los invito a hacer eso. Yo les he preguntito y yo creo que ya me pasé de la hora. Quizás no se va a quedar. Manuel, me va a quedar hasta mañana. Fíjense de que se me cortó la transmisión. No sé si se fijaron ustedes a qué minuto fue que se cortó. Como el ocho. Ah, pues sí, tal vez lo voy a hacer las dos horas. Bueno, entonces, entretuve un poquito más preguntándoles eso, pero sí, ustedes necesitan ir hacia la plataforma, así que nos despedimos. Ok, nos vemos mañana. Adiós. 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 ¿Por qué ejercicio? Se supone que tenemos que ir ahorita. O sea, hoy tienen que hacer el ejercicio 10, el mid term. me quedé en el doce como desde la hora entonces me confundí porque son bien parecidas las preguntas ah pues usted va adelantado pero ya hizo el examen no ah pues hágalo porque hoy en la noche me toca pasarlo ahí mismo está el examen si acabarlo a las doce de la noche yo comienzo a pasar notas entonces tengo que hacer el examen ahora si tiene que hacer el examen para que yo lo pueda pasar hoy porque a nosotros así nos exigen de esa porque hay una plataforma nos metemos y ahí está el examen ah va cabal después de la actividad diez está ah no como yo ya voy en la doce entonces ustedes ya lo hicieron ni cuenta nos dimos ni cuenta se dieron una hora me quedé también porque ahí me confundí porque parecidas son las palabras ajá si es que como el examen es cabal lo mismo que ya se vio de la toda esta semana apoya lo hicimos apoya lo hicieron descanse ok bye 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 ya está ok ya está Gracias.